hola cómo estás espero que muy bien yo soy corderito y el día de hoy te traigo mi vídeo habitual de la despensa les comenté en el vídeo anterior que me iba a esperar al mercadito nocturno que hay aquí en mi localidad y porque pues la verdura está más fresca me aguanta más tiempo en el refrigerador y aparte está un poco más económica así que vamos a empezar lo primero que sale aquí es esta charolita de chiles habaneros que están súper bonitos y a nosotros nos gusta muchísimo y nos costó 10 pesos la calabacita se acuerdan que hice mi lista bueno pues todo está acorde a mi lista es un kilo de calabazas elegí unas calabacitas pequeñitas y unas calabacitas tiernas estas calabacitas me llegan a durar hasta un mes en el refrigerador por eso me gusta ir ahí y fueron 15 pesos fui con mis papás y bueno mi mamá me regaló un aguacate porque pues yo no quería comprar en esta ocasión pero a ella sí le dieron seis aguacates por 52 pesos de este tamaño y están bien bien bonitos el pepino estaba a 15 pesos y me dieron estos cuatro que estos cuatro pepinos por un kilo y están bien bien bonitos compré cinco pesos de perejil y cinco pesos de cilantro que esos pues nunca pueden faltar en la cocina también compré dos paquetes de nopales porque este pues me los dieron a 10 pesos y trae ocho nopales bien grandotes y pues ya aquí los aquí donde yo vivo dan seis nopales seis o cinco por 15 pesos entonces lo que yo hago es que esto lo divido en tres porciones y las congelo les voy a grabar el vídeo de cómo es que congeló mis verduras ahorita terminando de grabar para que ustedes las puedan conservar por más tiempo y no desperdiciar nada también estaba en mi lista el chile poblano compré esta bolsa esta bolsa ya estaba hecha y estaba a 10 pesos y se me hizo súper bien porque está bien bien fresquecito y nada más que si todo lo tengo que sacar antes de que se me empiece a sudar y están bien bonitos y me costó 10 pesos ya lo pese en mi báscula y son 820 gramos también compré estas dos bolsitas de zanahorias en 10 pesos y también ya las pese una pesa un kilo 200 y la otra pesa un kilo 300 también se me hizo pues en un precio accesible esta que ya se me está desbaratando toda me costó 10 pesos porque yo tengo todavía de la redonda les dije que si encontraba champiñones económicos los compraba y esta bolsa me costó 35 pesos no se me hizo cara jitomate 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 no necesitaba pero la verdad es que está bien bonito y me costó 15 pesos me lo dejaron escoger entonces todo lo dejé lo elegí bien bien duro bien verde y pues para que me dure y pueda usar el que ya tengo 2 kilos por 30 pesos y también fueron 3 chayotes por 10 pesos también se me hizo económico 4 cabecitas de ajos por 10 pesos el cuarto estaba en 20 esta papaya me costó 19 pesos está bonita esta rebanada de sandía me costó 15 pesos y este me dieron 7 manzanas por 20 pesos fue un kilo también se me hizo porque ya estaba bien pesado yo la verdad es que fruta nunca nunca anoto una fruta en específico más que la piña que la iba a ocupar pero no encontramos en el mercado no sé si ya no sea tiempo de piña porque yo siempre busco pues la fruta que esté más económica de este puño de laurel fueron 10 pesos también yo lo costumbro comprar así porque me rinde más guardarlo separado que estar comprando el costalito de hierbas porque pues lo que más uso es el laurel y de eso fue todo lo que compré de verdura la verdad es que pues yo les quería grabar les quería grabar el mercado pero me dio muchísima pena y aparte pues nos como es un pueblo todos se conocen nos encontramos gente conocida pues yo me apanique ya no grabé y aparte este se me olvidaron las acelgas las espinacas los limones los chiles o sea ya no supe yo ni qué hacer y me faltaron algunas cosas pero pues ya me voy a tener que aguantar con lo que tengo y este compramos en otro puesto pues estos panes son cinco panes chiquitos y cada uno costó 33 pesos aquí están mis salitas las voy a empezar las voy a grabar mañana para subirles el vídeo porque una de ustedes lore me lo pidió y con mucho gusto se lo voy a grabar fueron 57 pesos porque el kilo está en 50 también es un kilo de longaniza está súper fresca a mí me gusta así no me gusta la que está oreada fueron 50 pesos y por último 145 pesos de el pollo completo la mitad es ahí se me cayó el micrófono la mitad está en milanesa y la otra mitad de la pechuga entera y pues las piezas ya para un caldo y por último el kilo de soya en 29 este me pidieron me pidieron la lista o la dirección del mercado por eso es que yo les quería grabar pero no pude les pido una disculpa y también le pregunté a un en un puesto el mer la dirección y pues no me la supieron dar entonces en la cajita de información yo les voy a poner la dirección de un de un hospital yo nada más lo conozco como el hospital de salitrillo pero creo que tiene otro nombre el dato exacto del hospital se los voy a poner en la cajita de información búsquenlo y ya pueden llegar a él y nada más son 200 metros adelante no hay ningún pierde llegan ustedes al hospital y 200 metros derecho van a encontrar el mercado el mercado es muy conocido oa cualquier persona le preguntan dónde está el mercado negro o el mercadito de los martes y cualquier persona les va a informar espero para la siguiente si tener más fuerte suerte y pues les añado otro clip nos vemos bye y aquí está el otro clip de mi vídeo de despensa este fui a la lechería y esta vez si alcancé leche por suerte me dieron tres bolsas cuesta 11 pesos cada una y pues esta semana no voy a comprar de la otra leche y ya fue ahorita compré este tamales dos tortas y dos solitos y en el súper compré bien poquitas cosas que sólo son las que me hacen falta compré una shota que me costó 13 pesos y este que me costó 21 para las salitas que voy a hacer ahorita esta me costó 9 pesos este me costó 45 la verdad es que si este pues sí sí me gustó y pues compré este que me costó 16 este que me costó 20 y este que me costó 60 pesos y por último este que me costó 15 pues porque ya casi me acabo los que tengo y la verdad es que yo ya pues ya extrañaba el pinol el original y este y mi clara azul es que le lavo a mí en mis perritos y con el hipoclorito no no quita el olor pero bueno hasta aquí es este vídeo no sé la verdad es que no creo traerles vídeo de despensa la siguiente semana porque pues tengo prácticamente tengo todo pero pues les mando un fuerte abrazo un beso y regalen un like suscríbanse y déjenme aquí cualquier comentario y nos vemos en el siguiente vídeo bye